¿Qué tal? Yo soy Leti del Grupo Rimmel y me gusta mucho mi fortaleza F7 porque tiene presencia, estilo y un diseño chido. Cuenta con madera de maple, con una betaflama muy bonita, doble resaque y acción ligera en las cuerdas. Utilicé este bajo quinto en nuestro video de la cumbia del fantasma y para mí es un orgullo ser parte de la familia Fortaleza.